Música Me voy de Erasmus, hermano Me voy ¿A dónde? ¿A Londres, inglés? ¿Te vas a poner en inglés? ¿Tú me recomiendas algún sitio? ¿Tengo que rellenar ahora la solicitud? Yo para mí, yo me iba a Roma ¿A Roma? Hombre, en el mejor tiempo, no llueve, no está nublado Mejor que me veo, ¿no? Tú sabes Roma al revés como se lee, ¿no? Sí, muy bonita esa palabra ¿Cuál? Amor Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Tú como maestro, ¿dónde me recomiendas que me vaya a Erasmus? Hombre, Roma a mí es que me apasiona Hombre, necesito los italianos, nada más que he escuchado hablar italiano Yo parlo italiano A mí esto de Londres y los ingleses que no nos quieren No, no, no Me da un poco de yuyu Pero bueno, para practicar de dos Pero me voy de Erasmus Fijo, sí o sí, ¿eh? Sí o sí Que... Que nos vamos de Erasmus Hola Papá, mamá, abuelos, abuelas ¿Estáis todos ahí? ¿Me veis bien por el sky? ¿Por aquí por Londres? Muy bien Dormí, comé, bebé Y fiesta, fiesta Pluma, pluma gay Pluma, pluma gay Me voy a quedar aquí Que todavía sigue ceballos de entrenador Por lo bien hecho ya Bueno, ¿y qué me dice de la camiseta? Cuando voy por Londres me para todo el mundo por la calle Y me dicen muy extrañados Guatinisit Guatinisit Que significa ¿Qué carajo de equipo es ese? Y yo le digo con mucho orgullo Este es el decano del fútbol español El Real Club Recreativo de Huelva Y ellos me dicen ¿We'll play recreativo? ¿We'll play recreativo? ¿We'll division? ¿We'll division? Y ahí me quedo bloqueado Y no sé qué decirle Que a ver cómo coño se dice Segunda vez en inglés Total, que al final Les digo que es la camiseta De la Real Sociedad Y al carajo Amá ¿Sabes lo que hicimos ayer Hermofeta y yo con la borrachera? Le pusimos la bandera de recre A la estadua de Baby D La mujer de Carlos de Loreja Y esa es la que se estampó Con el coche la pobreita Parecíamos la bandera azul y blanca A la estatua del litre Y cuando llegan las colombinas ¡Qué cachondeo! Lo malo es que nos trincaron Por la oreja dos policías Negros de dos metros Con la suerte De que eran los dos del arsenal Y le contamos las cosas que hacía Santi Casol La engüerba Y acabaron los dos Llorando de la emoción Al final nos dejaron irnos Pero nos dijeron Que la próxima vez Que le pusiéramos la banderita En el pescueso A nuestra fucking mother O sea A nuestra muñetera madre O sea A ti Amá Que no iba a estar tu guapa Ni nada con la bandera En el pescueso Igual que Lady Di O hubo Amá Que cara más rara Se te está poniendo ¿Te parece Al de Martes 13 Haciendo mojinganga Por la cara? Encarna Encarna Ahora llegue ya la Navidad Para estar yo ahí Y poder ver Recre contra el Jumilla O el Mancharrea Eso sí que son Equipos de Champions League Y no los que tienen aquí en Londres Bueno Family Ya hablamos otro día Adiós Recreativo Recreativo Buena Este es un crack Este hay que firmarlo Es bueno Hay que firmarlo Por cierto este ¿Te ha gustado? ¿Era de Erasmus o no? Sí ¿Era en Londres? ¿No era en Roma? Me ha vieja mucho Señor Mario Va a estar siempre de Un crack Pero siempre con la camiseta El recre El escudo del recre Es fiel Es leal Sí, sí, sí Es un fenómeno Este Manu ¿Va a haber cambio En la alineación del recre o no? Debe Debe de haber cambio Te pregunto Lo que crees que va a hacer Ceballos Y te pregunto Lo que tú harías Hombre Después de una derrota Lo normal es que algún cambio De la titularidad Se juegue Todo en función de la plantilla Que tenga El equipo que tenga disponible Los jugadores que tenga disponible Pero evidentemente Algún cambio tiene que hacer Si sigue la misma Tónica Pues va a ser más de lo mismo Yo creo que va a ser Otro Luchar por otro empate O aguantar el 0-0 E intentar Ambar con un golito Algún cambio Tiene que hacer Más como si Seguimos en esta debacle De una derrota Dos partidos perdidos Ahora ganamos Ahora volvemos otra vez Empatado seguido Nos vamos a meter ahí abajo Y va a ser muy complicado Seguir Y el equipo Lo va a subir más todavía Porque ya una vez que te metes ahí Ya entran los miedos Ya entran las tensiones Y claro Estás de todo mucho Más cuesta arriba Y más si Si cabe Si encima Pues tienes lo que es la grada En contra Evidentemente En fin Hay una problemática Bueno una problemática No Se habla de la aportación De 500.000 euros En un contrato así Tipo publicitario Con el relativo de Huelva La oposición Lo puede ver Con buenos ojos Con malos ojos En definitiva A ver cómo va a quedar claro Se tiene hasta diciembre Para poder pagar La deuda que se tiene Con la Federación Andaluza De fútbol Por los trámites de fichas Y demás Creo que en torno a 600-700.000 euros Más o menos por ahí va ¿Tú ves bien también Que el ayuntamiento Pueda sumar esos 500.000 euros? Hombre buena pregunta Eso es un tema Peliagudo Y entran muchos Muchos factores No cabe duda De que Huelva A estar por su equipo O estar por el recreativo Pero claro Que no solamente El recreativo Las carencias Que tiene esta capital Y provincia Es una decisión Que puede surgir Mucha polémica Pero quizás El día 6 del siglo VII Haya otro tipo de cambio Que no tenga que hacer El ayuntamiento Ese desembolso Si se hablaba De posibles compradores Personas que estén Por atrás Que sean ellos Los que se echen Para adelante Finalmente Pues intentemos Acabar la temporada De que esto salga adelante Yo sinceramente Pues no creo Que sea lo más correcto De que el ayuntamiento En las circunstancias Que está Que es un ayuntamiento Intervenido Pues tenga que invertirse En 100.000 euros En el recreativo Pues soy tremendamente Recreativista Y yo creo que es mejor Buscar otro tipo De alternativa De manos privadas Más que de manos públicas Por lo menos Esa es mi opinión Con todo el dolor De mi corazón No y aparte Hombre que está claro Que el tema Del BIC Del bien de interés cultural Tiene una obligación Ser un Si sale este hombre Convertirse En el máximo accionista Del club Tiene una obligación Con el club Pero también Me pongo en el pellejo Del conquero Me pongo en el pellejo Del badminton Me pongo en el pellejo Del fútbol femenino Que todos nos dan Más títulos Más alegría Y más todos A la ciudad Pero no son Los deportes Mayoritarios Podríamos decir Poniéndome en lugar De los demás directos ¿Y los demás qué? Porque esos equipos Nos han dado más alegría Nos han dado Más títulos En todo Y no tienen ninguna ayuda Por parte del ayuntamiento Ya digo que El compromiso del ayuntamiento Es porque Legalmente es accionista Es ahora el dueño Y siendo además BIC Que se ha peleado por eso Y con todo lo que se ha montado Que tienen encabezada Lo que sea Está claro Ahora Que ya sea dinero Realmente público O sea un mero gestor Que busque Quien lo ponga Creo que eso Es su obligación Evidentemente Ahora que salga De las arcas De todos los ciudadanos Yo como ciudadano Onubense Y amante del fútbol Y del recreativo Lógicamente Pues creo que es un gasto Como asfaltar una calle Es un gasto Pero al que no le guste el fútbol Pensará que Hay otras muchas cosas Que hay mucha gente En el paro Que hay mucha gente Que se puede invertir En otras cosas Pero para que se desbloqueara Los derechos federativos Se llegó a un pacto ¿Vale? Y dentro de ese pacto El rey cree Digamos Que como que O el ayuntamiento Como que justificó El ingreso Con la aportación Que ahora Va a realizar Es decir Que es una cosa De la que ya se habló Con anterioridad Que si no hubiese Habido ese pacto No No se hubiera desbloqueado Los derechos federativos Y si no se paga No pasa nada Pero tenemos Los derechos federativos Bloqueados No podríamos reforzar El equipo Y tal En fin Más de lo mismo Por cierto Frente a la Barompedica Linense Jugamos el sábado Día 1 A las 6 y media de la tarde Pero no jugamos La línea de la Concepción Jugamos en los barrios Jugamos en los barrios Así que Habrá que ir a los barrios ¿Vale? Habrá que ir a los barrios Que es lo que te aboto A ver si nos traemos Los votos en forma De 3 puntos Vamos a los barrios El Jumilla Paco El Recre El Jumilla Yo te preguntaba antes Pero te pregunto Lo mismo que a Manu ¿Tú harías cambios? Y contéstame Con los dos caminos ¿Qué harías tú? ¿Vale? ¿Y qué crees Que va a hacer Ceballos? Hombre Yo como entrenador Si me sale algo mal Y he visto La actitud De varios jugadores De algo Es el detonante Bajo mi punto de vista Como entrenador Haría cambio ¿Y si es tuya? Si es mía ¿La actitud es tuya En vez de los futbolistas? Pues si es mía Tendría que hacer una autocrítica Que no la hace Yo tendría que hacérmela Una autocrítica Y Dar un voto de confianza A los mismos jugadores Que han jugado Reconociendo antes ellos Si no la hago públicamente Si antes mis jugadores Que son los que van a dar la cara por mí Reconociendo que me he equivocado Y que vamos a unirnos Que esto vamos a hacer de otra manera Incentivar y tal Porque claro Los cambios tienen ese hándica Que señalas A uno o dos jugadores Puedes señalarlo Como el detonante La derrota Y no como uno mismo Entonces eso habría que gestionarlo muy bien Es lo que te tengo que decir No sé cuál es el clima Que hay dentro Del vestuario No sé de que ese hombre Se ha impuesto Que se repite una y otra vez Que se le ha impuesto Porque además es real Que 24 horas antes de empezar el campeonato Te ponen un entrenado nuevo Aunque fuera conocido de antes Pero tú has hecho toda una pretemporada Con una persona ¿Tú qué ya tienes? Yo tengo 53 Fíjate cómo se cuida, ¿eh? ¿Tú vas a llegar 53 como es? ¿Qué está hablando, Manu? Tiene llamas por lo que yo Escúchame una cosa, Paco A ver cómo te formulo yo esta pregunta Miedo me da Cuando tú te pones así Miedo me da Escúchame, Paquito ¿Los futbolistas quitan o ponen entrenadores? Sí, claramente ¿El domingo pueden mover algo? Yo sigo diciendo que Bueno, todavía estamos juntos Tú me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo de más Vale Lo que pasa es que hacerlo delante de tu gente Yo creo que no es Yo creo que a lo mejor se está haciendo Cada vez que hacemos una salida Es mi opinión Pero en la salida Porque ninguna ha sido Yo no voy a verlo en la salida En Marbella sé que se dio la cara Fueron chavales Iban a dar la cara Y no tiene sentido En Sanlúcar César corte el cero Pero más eso En Villanueva Pésimo O sea Entonces yo creo que Que dentro O lo hacen ya Si se está gestando algo Porque todavía Después habría remedio O sea que tú eres un convencido De que esas cosas se hacen, ¿no? Hombre Yo convencido Hombre, yo he tratado con chavales Que no es lo mismo Pero Tres chavales O tres jugadores Cuatro Te quieren hacer O Benítez Porque salió de Real Madrid Porque era amigo de Cristiano Porque no Que era en gracia, ¿no? Y yo te pregunto Entonces eso tiene que ver Que Ceballos diga Entre el joven y el maduro Pongo a joven Digo, pongo al maduro Evidentemente ¿Sí, no? Normalmente Yo lo que veo Yo tené contentos A los gallos del gallinero Y además normalmente Este hombre La trayectoria que tiene Y lo poquito que me he ido mirando Ya por más curiosidad Lo que él trae lo pone O sea que él confía ciegamente En lo que En el que haya fichado En el que haya buscado Y el que Que lo conocerá Desde chiquitito O desde lo que sea Ese lo pone A Rafa Vicente Lo conoce de toda la vida No lo sé, digo yo Pues, lo conoce de él Vamos Yo te digo que Por quien le apuesta Confía en ese jugador Y para que quita Uno de los que ha traído Y eso Un mal lo tiene que estar haciendo ¿Quién tiene que demostrar? Más ¿El de Huelva Demostra que es mejor Que el de fuera O el de fuera Tiene que venir a demostrar Que es mejor que el de Huelva? Yo creo que eso Es completamente injusto Yo creo que a nivel de Hombre, a ver Nosotros yo como aficionado Tiremos más por los dos de casa Ahora que un jugador Por ser de Huelva Tiene que demostrar más O hacer más en un entrenamiento Para salir de titular O salir del banquillo Eso me parece a mí injusto Irrelevante Con respecto al entrenador Él cogerá de lo que tiene Por lo que le crea más oportuno Que esté mejor Y con el planteamiento Que quiere hacer en el terreno de juego Y sacará los mejores que tenga Pero Huelva precisamente Que es de las cosas He dicho de la afición Huelva es donde eso Se aplica perfectamente Lo de nadie Es perfecto en su tierra Aquí cuesta tela Sacar un jugador de Huelva Ah bueno Cualquiera aquí va triunfante Fuera Fuera que aquí Por supuesto Siempre la cantera Tiene un cero a las palmas Y que no hay que exigirle Máscaras de fuera Está claro Hay que exigirle lo mismo Pero que no es real Y si ahora no se está exigiendo Es porque estamos En las circunstancias que estamos Y sabemos que lo tienen que sacar Chavales de Huelva O de la cantera Hablamos de lo que es la grada O hablamos de lo que es el entrenador O cuerpo técnico La pregunta Yo creo que la pregunta de Miguel Va más que nada Por la grada Pienso yo Y la grada Tú has preguntado Si el nivel de exigencia A uno de Huelva Claro Más que lo de fuera Claro Y aquí somos muy Críticos con lo nuestro ¿De acuerdo? Y si ahora no se está criticando Te lo digo Porque yo llevo muchos años también Viendo fútbol Y aquí Me acuerdo de la época El difunto San Antonio Cuando era la ley De los sub-19 Aquí Marcel Domingo Hacía la trampa Y al minuto uno Te había quitado al jugador Aquí no se aprovechaba A ver si Medio tiempo Y la otra Había la legalidad De poder decir Por el minuto lo cambio Yo he salido con dos sub-19 Que era obligatorio Pero al minuto uno Gastaba un cambio Por poner al que tú Creías que tenía que poner No se le daba ninguna confianza A un jugador de cantera Por aquí me dicen Miguel A partir del día 7 Que pongan a Ceballos de Jardineros De la ciudad deportiva Y pongan a Pavón de Mister Soy Paco De punta Pues encantado Paco Yo creo Otro whatsapp Yo creo que hará Pocos cambios Uno como muchos Yo cambiaría un central Quitaría un centrocampista Para meter dos delanteros Y en las bandas Aguardo y Núñez Pues Por ahí van mis tiros Escucha Que estamos haciendo La alineación Con todos los contortulios ¿A quién ponemos de portero Titular? Rubén A Rubén Habla más fuerte Que yo tengo aquí el pinganillo Y por aquí yo te escucho Flojito Rubén Lateral derecho ¿A quién ponemos? Paco Yo Iván Roble A Iván Roble Iván Roble ¿Manu? Lateral derecho Iván Roble A Iván Roble Dos ¿La tres izquierda? ¿A quién ponemos? Le voy a preguntar Primera vez porque se copia de ti Paco No, no Es que hay cosas ¿Dibujo cuál? ¿En casa? En casa ¿Ocho mil personas? Uno, cuatro, tres, tres Uno, cuatro, tres, tres Uno, cuatro, tres, tres Venga ¿Y tú? Yo Yo Sabes yo prefiero hacer con dos delanteros siempre Con un cuatro, cuatro, dos ¿No? Sí Vale Yo también apuesto por un cuatro, cuatro, dos Que es igual que cuatro, tres, tres Si todo es Pues yo te pudo Después depende de cómo se muevan Los muñequitos O te muevan Te convierte Después Depende como yo Como yo lo decía el lunes Depende luego Si pegamos bien las piezas Pero si para pegar las piezas Quitamos el pegamento Pues dime tú Es más difícil que pegue Entonces lateral izquierda Ponemos a Vicantero Sí, ¿no? Sí Cantero Verá Cantero ¿Centrales? ¿Bonaque? Yo la verdad es que a este Hugo ahí Luzardo Que debutó día No lo conozco No sé cómo será Pero yo José Alonso y Bonaque Lo he visto bien Bueno En el partido de Extremadura ¿Como el centro del campo? No El centro del campo Sí Bonaque ¿Bonaque y quién? ¿Y José Alonso? ¿Quién jugó el? Luzardo No Por lo escuchado evidentemente No tuvo muy buen resultado José Alonso Venga Vamos a elegir el medio campo Por la derecha Por la derecha Núñez Vale ¿Por la izquierda? Núñez Miguelito está allá ¡Ay! No está todavía Miguelito no está todavía ¿Tú qué? Miguelito no está Está entrenando Pero no está Tú ¿Banda izquierda? Banda izquierda No sé decirte Está perdido Banda izquierda Hombre Yo te estoy hablando Del 1-4-3-3 Entonces yo al decir derecha Te estoy hablando Núñez como sería Extremo de arriba derecha Y Frank Machado Por la izquierda Y Frank Machado O sea que tú Por la izquierda No quieres profundidad ¿No? Sí, sí Quiere un extremo Es que para mí Ese es un extremo Este tiene velocidad de extremo Yo lo que le vi Fue el que ganó el partido De otra extremadura Sí, sí Bueno Las evoluciones La diagonal hacia adentro La listeza Lo que le he visto Nada más que le he visto eso Vale Los 55 minutos Poco te equivocaría Venga Por el tribote de dentro Si no pondría un zurdo Evidentemente Por el tribote de dentro El tribote Yo pondría el subasque El subasque Pondría A Dani Molina Dani Por delante ¿No? De interior ¿No? Sí, yo lo pondría en forma de 2-1 o 1-2 Yo pondría 1 por detrás nada más Y 2 por delante Dani Molina ahí Y por la otra Yo este Rafa Vicente Nada más que lo he visto ese día No me acabó de convencer mucho Alex Zambrano Alex Zambrano Lo pondría yo más Con un doble pivote Venga Yo quiero a alguien más Ofensivo Yo sería capaz Bien vente a otra cosa Pongo a Núñez por dentro Y pongo a Waldo Por fuera Núñez por dentro Y Waldo por fuera Este es Minicrui ¿Y arriba? Arriba Iván Vale Pues yo Y mi 11 titular sería La defensa sería la misma La defensa sería la misma Jesús Vázquez Jugaría por delante Dani Molina Y Alex Zambrano Sin lugar a duda Porque es capaz de pisar Área defensiva Sí, la verdad es que tiene la doble Y pisar área ofensiva Tiene llegada y tiene repel Y Alex Zambrano Ese sería para mí el tribote Para jugar En ese esquema que tú dices Sí, sí, sí Me vale también por eso Es que él sale hasta los dos Eso es Y yo pondría A Waldo por la izquierda A Núñez por la derecha Y a Iván Aguilar arriba Y conmigo no jugaría En este sistema No jugaría Frank Machado Que solo jugaría conmigo Frank Machado Conmigo con un 4-4-1-1 Con un 4-4-2 A día de hoy Vale, vale A día de hoy Yo es que no es que tengo Las referencias de Extremadura Que el chaval A mí no es que está Teniendo una referencia La referencia te la voy a aportar Yo ahora a ti Sí Huelva 8.000 personas Nuestro campo Amplitud Profundidad ¿Qué me la da? ¿Qué te da la amplitud? Los extremos, no Los extremos ¿Y qué te da la profundidad? La velocidad La velocidad La punta que tú puedes ahogar Y llegar a la que lleguemos Y tú desde banda Que puedes abrir ¿Vale? Y que tiene el desborde En la velocidad Tiene tu arma punta Para llegar a línea de juego A mí además es que me encantan Diagonales interiores También de extremos Y subidas de laterales Valdo me la da de inicio ¿Vale? No Pero Fran Machado Me da profundidad Tres jugadas La cuarta no me la da La cuarta va a jugar Por dentro Lo tengo claro ¿Vale? Fran Machado Lo que no me da ahí Me lo puede dar por dentro ¿De acuerdo? Por dentro Entonces yo quiero velocidad Y sobre todo quiero Ceballos Que la gestión de la plantilla Se haga como Dios manda Que nuñe con 37 años el hombre Que te lo vas a cargar Que lo está matando Que no puede jugar 90 minutos Todos los partidos Que no puede Que tiene Mimbre Que tiene Ernesto Que tiene el propio Valdo Para jugar por la derecha Que tiene Tiene gente Para jugar de sobra Inclusive hasta el propio Alex Zambrano Para jugar por banda derecha Antonio Domínguez A pierna cambiada Que tiene recursos Que nuñe no puede jugar 90 minutos Hombre Tranquilízate Que no va a pegar ninguna rajada De ti ni nada Hombre Que no puede jugar por banda derecha O sea Que no puede jugar 90 minutos Eso es una realidad Y que tiene gente Para hacer cosas distintas A lo que está haciendo ahora Porque con este 11 titular Rafa de Vicente Tiene que demostrar Ser mejor que Alex Zambrano Y desde hoy No lo ha demostrado No lo ha demostrado No lo ha demostrado Que Alex Zambrano Viene también de hacer Una pretemporada Complicada con lesión Yo no digo que no Pero los minutos Que ha estado en el campo Son minutos Que ha dado ordo de pecho El balón parado Los minutos de Alex Son a muerte Eso está claro A muerte El balón parado ¿Qué pasa? Con el balón parado Siempre el mismo Que no levantar el balón metro Los saques de esquina De Extremadura Fueron de pena Pero es que En Villanueva igual Y más de lo mismo Por eso hablo que Que el nuevo Viqueira Como algunos Ah, esto es el nuevo Viqueira Que decían algunos El nuevo Viqueira Por Dios Para hablar de Viqueira Nos tenemos que Que pasa aquí El nuevo Viqueira Pero ¿Dónde tenemos El listón de alto Para decir que esto Es el nuevo Viqueira? No hombre, no No, 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 no Donde juega Tiene que jugar de verdad Y tiene que pisar Su área defensivamente Hay que ser exigente Pero claro El chaval no tiene culpa El míster lo pone Rinde lo que rinde Pues ¿Qué va a hacer el chaval? Pues sigue rindiendo igual Si con eso le vale al míster No mire usted No Dani Molina Está bien el chaval Está trabajando muy bien Pero yo creo que Ofensivamente Hay otros argumentos Que proyectar Y hablo digamos De dos cambios Baldo y Ale Zambrano Bueno y el de José Alonso Que son tres Hablo de dos cambios Uno El de Ale Zambrano Que te va a dar agresividad En la salida del balón Del contrario Te va a dar presión A raudales Y te va a dar llegada Y aspectos excesivos Músculos en el medio del campo Y además un amor propio Y una cosa que van a aportar Dos canteranos No te lo va a aportar Vale Pero eso te lo aporta Eso te lo aporta Ale Zambrano Y yo creo que ninguna De esas cosas Que yo he dicho Lo aporta Rafa Vicente ¿Vale? Que el chaval A lo mejor dentro de tres O cuatro semanas Pues el chaval Está a un nivel Tremendo Y lo diremos Nos estamos basando En que este once titular Necesita cambios Y como necesita cambios Nosotros aquí Cada uno de los entrenadores Dice que de Que de fútbol Y de medicina Todo el mundo opina Pues esto es lo que hacemos Y creo que Fran Machado Tiene mucha calidad Muchísima calidad Que bien también Podría jugar De interior Pero que perdemos Con Fran Machado Jugando en este tribote Por dentro No tiene la intensidad Defensiva Que hay que tener ahí No tiene No solo la intensidad Defensiva Sino El mantener Una intensidad Durante el tiempo Que esté en el campo No está en condiciones A Fran Machado A Fran Machado Es para aprovecharlo Por detrás del punta Para jugar con dos delanteros En un 4-4-2 Pues venga Pues aprovechamos a Fran Machado Ahí con una ligera Tarea defensiva Pero ya está En banda Lo estamos matando En banda Nos estamos suicidando Porque no tiene esa velocidad Para el de Forde por banda Tiene calidad para jugar Por dentro Y otro veterano Tiene también 32 Claro 24 No creo Bueno Está igual Pero tiene calidad Para jugar por dentro Y ese último pase Esa calidad Para jugar por dentro Pero para jugar por fuera Yo pido otra cosa Pero es que además Como tú bien decías Es que Baldo También te da las diagonales Te da la opción de tiro Juega por dentro Y es capaz de dejar Correr al lateral Hasta arriba Hemos jugado descarado Un jugador que busca La puerta contraria Por favor Y para fomentar A alguien de fuera Fomento a alguien De la casa ¿Qué quiere que te diga? Totalmente de acuerdo En los momentos Que vivimos ahora mismo Pero eso lo hace Un entrenador de club Pero este entrenador De hacemos ¿De quién es? En fin No sabemos tampoco Mar del ego Tú te vas a comer Tres paquetes de pipas Que tú eres un auténtico Corredor Seguro Ya he bajado Ya voy por dos solamente Ya va por dos Ya no me da tiempo Al tercero Entonces Pues toca más las palmas Y come menos pipas A mano Ahí en la grada Me conocen Me conocen En tribuna por las pipas De todas formas Hemos visto el fútbol Junto Y yo como más pipas Que tú Bueno tu pipa Bueno no te da tiempo De comer pipas No cuando habíamos visto El fútbol Cuando era aficionado Ah bueno Si hombre Es que he tenido que ver El fútbol a grada Tú te acuerdas En fin Un resultado 1-0 Hijo Con qué lástima Le ha dicho El 1-0 Porque cuesta tanto 1-0 Tú Un resultado 2-1 ¿Ganando? Sí 2-1 Ganando ¿Y ahora qué digo yo? 2-0 Hace lo que va a quedar Dilo 3-0 Cuando lo dices O 0-3 Hacemos la ola Con el 3-0 Hacemos hasta la ola Me llamo Paco Lo de Ceballos Es el caramelo Envenenado de Comas Este Está autodestruyendo Al Reque Al final Gana este señor Y pierde los mismos Huelva y su socio ¿Quién va a comprar Al decano Con tan grande deuda? Una ruina Pues Paco Creo que La deuda que tiene El recre Como bien decía Diego de la Villa Aquí el pasado martes Se puede gestionar Se puede gestionar Lo que pasa Que hay que coger El grupo Bueno No que pague la deuda No es que pague la deuda Es que gestione Lo que el recreativo De una manera Lo autogenera Es que es una manera automática Tiene Administración doméstica Lo que cada uno hace en su casa Con el sueldo Del mes Y si tiene tres Y si tiene tres No gaste cuatro Efectivamente Eso es mi manera de pensar Por ahora Claro Ahora si lo que viene La infraestructura Que tenemos de equipo De Champions La infraestructura Que tenemos de personal Es de equipo De Champions Que tampoco es sostenible Quizás En segunda división Es imposible de llevar Pero si vas a echar a alguien Lo indemniza Le da su paro Y lo despide Como se merece Cualquier persona Por lo que tenga que cobrar Según convenio No le dé una pata En el trasero Y lo mandes al paro De esta manera O si tienes que quedar con él Que sería también bueno Que pudiéramos quedarnos Con todo Vamos a darle a cada uno Una función Y que sea rentable En su trabajo De esta forma Por dignidad Solo tendría que haber salido José Luis Peña Paco Hombre Yo creo que estas cosas Deben salir los responsables Máxim Evidentemente Y los responsables Son los que son Hay tres palabras Hay tres nombres propios Hay tres nombres propios El presidente El señor Iturbe Y el señor Luis Peña Son la columna vertebral Del proyecto de este hombre Porque también estaba Íñigo Moreno En los principios Y abandonó A tiempo la nave Los demás Vamos a ver No Yo creo que la clave Los responsables Son los responsables Pues mire Usted me va a mandar Un whatsapp ¿Vale? Un whatsapp Y opine lo que quiera opinar Nos queda diez minutitos No nos queda más Opine lo que quiera opinar ¿Cómo vamos a quedar El partido frente al Jumilla? Si está de acuerdo con Ceballos No está de acuerdo Si haría cambio La alineación No haría cambio La alineación Si el día 7 de septiembre Usted cree que Pablo Coma Ya va a ser Un auténtico fantasma En Huelva Lo que quiera Que Ceballos Es el mejor Que el Recre Va a golear Lo que quiera Nosotros lo vamos a leer ¿Vale? A este número de whatsapp Váyanse acostumbrando A escribir Porque a partir de la semana Que viene Probablemente Vengamos ya Con algún que otro concurso ¿Vale? Y vamos a hacer regalitos Aquí Regalitos de Como dice mi amigo Del taco Eso Lo bueno Del taco De los buenos Y En un mes Aproximadamente Un mes y medio Vamos a tener también Una sorpresa Vamos a tener una sorpresita Vamos a hacer algo Entretenido aquí Estamos proyectando Si sale Creo que va a ser Del gusto de todo Si porque nosotros Podemos ser muy aburridos Para El televidente Mejor darle otro tipo De espectáculo también Que ayude Eso es También También Ya saben 618-6872-82 El mensajito Con lo que quiera Con lo que quiera Que nosotros leamos Que nosotros le damos Lectura Sobre la marcha Por aquí me dicen Miguel puede haber Más jugadores Que los Que los firmara comas Con contratos blindados Ya es que eso Es una cosa que Contratos blindados Blindados por comas No creo que haya Ningún futbolista Con contratos blindados De comas No creo No lo sé Pero no lo creo No lo creo No lo creo Además el futbolista Lo tiene fácil El futbolista Si de verdad No lo quiere El club Jerárquicamente Tiene que tener Un responsable El responsable Le dice al entrenador Con este No juega Y ese no juega Y cuando se vea Cuatro veces En el banquillo Este sube a la oficina Y dice Que me voy a otro equipo Bueno Pues no cobre esto Y dentro del club Si o no Pero si o no Es así o no Como el futbolista Que se quiere ir Se va Si si claro Esto es igual Mueve la ficha Yo te iba a decir Y dentro del club Hay contratos blindados El entrenador Está claro ya Que ha firmado por dos Cuando este hombre Se supone que se va En quince días Por decir algo O sabía que se iba a ir ¿Hay más contratos blindados? ¿Dentro del club Contratos blindados? Pues creo que no ¿Tú sabes algo? No, no, no Te quiero decir que Pues creo que no Ahora Que sean contratos prohibitivos Pues creo que Para la vida Para el saneamiento Del club Ahí hay contratos Bueno José Luis Peña No puede ganar lo que gana Para lo que hace No puede ganar lo que gana Y Fernando Iturbe Facturar Porque Fernando Iturbe No es personal del recre Que todo el mundo lo sepa ¿Vale? Que no es personal Fernando Iturbe Factura Al recreativo Ahora El montante de esa factura Ojo Porque alguno Se llevaría la mano a la cabeza ¿Vale? Otro whatsapp que me llega Es una pena Que tenga que venir Jugadores y entrenadores De fuera Con un nivel inferior A lo que hay en casa Firmado Álvaro Completamente de acuerdo ¿Verdad? Total Totalmente ¿O no Manu? Por supuesto Te tiramos de lo de aquí Tampoco todo lo que venga de fuera Va a ser peor Pero que se cuela mucho Normalito Que podías apostar Por uno de la casa Eso está más claro Que el agua Yo estoy muy frustrado De momento Paco Manu ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a ti no te lo he preguntado Manu Yo le hago aquí Una pregunta a todo el mundo Y a ti no te lo he preguntado A ver Manu Categoría Segunda B Grupo Cuarto ¿Vale? Ya no está Lucas Murcia Ya no está Sevilla Atlético Ya no está Cádiz Está el Recre 8.500 abonados Tú sabes, ¿no? La historia del Recre ¿Vale? Grupo Cuarto Segunda edición B Donde milita el Recreativo de Huelva Cuatro equipos para el descenso Uno para la promoción Por no descender Terreno de nadie O liguilla de ascenso ¿Cuál debe ser el objetivo De un club como el Recre? El objetivo Que marque Por supuesto Luchar por la liguilla Otra cosa es que Dista eso mucho De la realidad Por desgracia Pero objetivos Si el Recreativo está en primera El objetivo Evidentemente Que mejor le viene la permanencia Si está en segunda Luchar por la promoción Y si está en segunda B Hay que vender el ascenso Porque no es una categoría Que le corresponde Otra cosa es que Se pueda vender eso O alguien se lo crea Eso es más complicado Yo creo que El club como tal Debe vender Yo no voy a vender nada Yo te digo ¿Cuál es el objetivo? ¿Para ti cuál es el objetivo Con esta plantilla Y con estas condiciones Que se dan este año? Para mí En las circunstancias Que está el equipo Yo como aficionado De Recreativo y socio Jesús Vázquez dijo Que es la liguilla Hombre Tiene que venderte eso Yo me conformaría Con Quedarnos en segunda De que tú Lo metes al final Hasta que diga Tranquilla Porque te lo está diciendo Muy claro Como club Como club Sí Pero Yo firmaba Como socio Y como aficionado Quedarnos en segunda B Hacer borrón En cuenta nueva Limpiar todo lo que haya que limpiar Con gente nueva En la cantera En la administración En todo Todo lo que haya que hacer Y empezar con otra ilusión Que yo creo que es lo que falta un poco Y esta temporada No nos ha dado a falta Y en el fútbol En la transición En la vida Tú imagínate Tú vas a tu casa Tu casa muy sucia Y tú vas al paro Y tú le dices Dar del paro Una limpiadora Y cuando llega la limpiadora A tu casa Tú le dices Mira hija Escúchame Está aquí Vamos a estar de transición Tú te vienes para acá De 8 a 3 Y te sientes un poquito A ver la tele Y tal y cual Pero esto Cuando tiene que estar limpia La casa Es el año que viene Eso le dices tú Una tradición Una tradición activa Como aficionado Que yo me daba con un canto en los dientes Y el equipo Se queda en segunda vez Este año Ahora por lo que tiene que luchar Es el equipo Y el club Y lo que tiene que vender el club como tal Es la lucha por la alegría Estoy diciendo el objetivo Que el canto en los dientes Miguel Es que el 7 de octubre No esté Pablo Gómez Es que sea el canto en los dientes No mire más allá Miguel Y empezamos a hablar El próximo En la primera tertulia Después de Empezamos a hablar De lo que tú quieres Que yo de esto no entiendo Yo traigo aquí a ustedes Pues Yo como de esto no entiendo Yo ¿Qué digo yo? Entiendes bastante ¿Qué pasa Paco? Entiendes bastante Porque Yo no sé ni leer ni escribir Usted ha gustado siempre fútbol Ha jugado fútbol Y eres hombre de fútbol Si estuviera aquí en Lenny Me diría Sabes tío Sabes tío Y tú sabes unas informaciones Que nosotros no tenemos Sabes tío En fin Yo Estas son cosas que Nosotros nos vamos ya Paco ¿Vale? Nos vamos ya O quiere un ratito más Cógele un primer plano a mi amigo Manu Que dice que ha salido poco en la tele Mira Manu Para que tú te veas en la tele ¿Vale? Y ya luego tú te corries Te tienes que afeitar ¿Eh Manu? Sí, sí, sí Tengo problemas Que me pongo la cara así Y prefería no venir Con la cara como un tomate Por eso La cara como un tomate Porque viene con prisa Que ha puesto unos kilitos Y viene esto a hecho formos Y te pone como un tomate ¿Verdad? ¿Cómo ha llegado Paco? Ha llegado Ansioso Ansioso Y cómo ha llegado Paco Tranquilo Tranquilo Un veterano de guerra Parece maestro Tío Después de lo que aguante uno Ya esto es Esto es Champions Esto es Champions Alberto Santi Pepe Jesús Son los compañeros que tenemos Al otro lado de la cámara de televisión Que sin ellos Es imposible hacer esto A ellos Darles las gracias Y darle las gracias También a mi amigo Manu Burrero A ti Miguel Aquel que quiere una página web Arregladito ¿No? Sin compromiso de permanencia Desde a 20 euros Y cuando quererte te vas Simple y sencillo Webforever.es Webforever.es ¿Cómo es? Webforever.es ¿Tu web para siempre? Eso es A ti con ese inglés Te voy a mandar a la puerta Paco Muchas gracias también por venir Gracias La semana que viene ya Concretamos que día Pero casi seguro también el jueves Perfecto ¿Vale? Y nosotros Pues nada Desearle un buen fin de semana a todos Que el próximo domingo A partir de las 11 y media de la mañana Y a través del 103.4 del dial En Huelva FM Este que está aquí Si la garganta me lo permite Pues estaremos llevándole El partido El partido Recre Jumilla Le leo un último Un último mensaje Que me llega por aquí Me dice Confiemos en los chavales del Recre Del Recre Que salgan los que tengan que salir Bueno Porque salgan los que tengan que salir Yo siempre voy a confiar también En todos los chavales del Recre Pero Que siempre harán lo que el entrenador quiera Que haga Porque no tenemos estrellita Que te solucione un partido Y sea capaz como Messi Que pueda estar el equipo muy mal Y haga ir Se meta entre 7 Nosotros no Nosotros tenemos que basarnos también En un orden Y un rigor técnico táctico Que nos diga el entrenador que tengamos Que Y el ceballo Nos tenemos que conformar Lo dicho Que pasen un buen fin de semana 103.4 Huelva FM Desde las 11 menos cuarto de la mañana Aproximadamente Le llevamos ese Recre Jumilla Nosotros aquí nos vemos el próximo lunes A las 3 de la tarde Así que Lo dicho Diviértanse Besitos para ella Y abrazos para ellos Hasta luego ¡Gracias!